El Espíritu Santo En tus letras me quedaré Encerrado en la idea de que no regresarás Convencido por los años de que tú y yo Somos almas separadas y que no te olvidaré Levanto las manos En el frío de la soledad Pues tus labios agridulces Hoy quiero besar Y le pido al cielo Una estrella más Para que este cuento Se vuelva realidad Se vuelva realidad Cuido la distancia Que me lleva hacia ti Que refleja en tus palabras Que esto puede suceder Con el tiempo en nuestras manos Me hace creer Cada jueves a tu lado Que puedo ser Tu ángel guardián En el frío de tus sonrisas Tu ángel guardián Ya que se muera de tus miedos Tu ángel guardián Y en el frío de tus sonrisas Y en el frío de tus sonrisas Y en el frío de tu corazón Y en el frío de tu corazón Levanto las manos Confío de la soledad Nuestros labios agriduces Hoy quiero besar Y me pido al cielo Que me estrellas más Para que este cuento Se vuelva realidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video